La policía judicial de la Guardia Civil continúa recabando pruebas y todo tipo de información para detener a la persona que tiroteó en la madrugada del martes a Juan Carlos Limia, de 35 años, trabajador de la brigada de extinción de incendios de Shinzo en la carretera U111 cuando regresaba a su domicilio en Cerdeira. Los agentes revisaron todo el vial después de que un vecino de la zona los alertara de que una persona extraña llevaba noches caminando por el citado vial. La Guardia Civil investiga el testimonio ante la sospecha de que estuviera estudiando la hora a que llegaba el brigadista y el lugar más adecuado para dispararle. Los agentes también analizan el ADN de varias colillas recogidas en la zona, además de restos de comida. El vecindario está pendiente de la evolución del joven tiroteado que permanece ingresado en el servicio de cirugía del complejo hospitalario y, aunque su estado es grave, evoluciona favorablemente. Mientras, la Guardia Civil continúa interrogando a los familiares y amigos del herido y buscando en el lugar casquillos de bala ante la sospecha de que disparará más veces. Los vecinos no encuentran motivos y los agentes trabajan incluso con la hipótesis de que el agresor pudiera confundir al brigadista con otra persona.